Howard Hathaway A.K. 1900 a 1973 Ingeniero estadounidense considerado como uno de los pioneros del ordenador electrónico moderno. Estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison y posteriormente obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Harvard. Tras pasar varios meses como docente, se incorporó a los servicios de la marina estadounidense emprendiendo en la construcción de la primera calculadora moderna Mark I. Las Marks, originalmente llamada calculadora automática controlada por secuencia. Entró en funcionamiento en 1944. Sus gigantescas dimensiones solo se destinaban a hacer únicamente 5 operaciones. Las 4 operaciones aritméticas y la utilización del resultado anterior. Podía efectuar cálculos con cifras de hasta 23 dígitos y funcionaba mediante el uso de tarjetas perforadas. Mark II. Fue un computador electromecánico y se construyó en la Universidad de Harvard bajo la dirección de Akaim y fue terminado en 1947 financiada por la Marina de los Estados Unidos. Fue construido con transmisores de alta velocidad en vez de contadores electromecánicos, haciéndolo mucho más rápido. Algunas de las funciones que podía realizar era calcular raíces cuadradas, funciones inversas, exponenciales y algunas trigonométricas. La Mark II tampoco era capaz de almacenar programas. Aunque este sistema funcionaba, hizo de la programación una tarea complicada y redujo de algún modo la eficiencia de la máquina. La Mark III. También conocida como ADEC fue uno de los primeros ordenadores electrónicos y electromecánicos. Bajo la supervisión de Howard Akaim para la Marina de los Estados Unidos. El Mark III utilizaba nueve tambores magnéticos. Un tambor podía contener 4.000 instrucciones y tienen un tiempo de acceso de 4.4 milisegundos, por lo que se trataba de un computador capaz de almacenar programas. En 1970, Akaim recibió la medalla Edison del IEE por una meritoria carrera de contribuciones pioneras al desarrollo y la aplicación de ordenadores digitales de gran escala e importantes contribuciones a la educación en el campo de los ordenadores digitales.